¿Qué es el equipo integral de toda la institución? Creo que estoy contento con lo que logramos este año. La verdad es que hemos logrado cosas muy interesantes a nivel integral. Y creo que con un equipo ganador, se va a exponencializar lo que ya se logró ahorita con un equipo que no ganaba, con un equipo que perdía muchos juegos. Entonces, creo que estamos muy motivados en poder tener un equipo ganador, un equipo que pueda traer más gente al estadio, que aún así se trajo gente. Todavía la última semana que estábamos eliminados, el estadio estaba un 80-90%. Entonces, creo que eso nos llena de motivación para traerle a la gente lo que quieren, que es prácticamente tener un equipo en play-offs. Y pues bueno, ¿por qué no soñar en un campeonato? De hecho, hoy se cumplen 30 años del campeonato de Bravos. Y creo que esta ciudad merece más campeonatos de nuestros equipos deportivos. El contrato con Luis Carlos fue hasta diciembre y él sigue trabajando con nosotros. Tenemos muchachos acá en Capilla de Guadalupe, en Jalisco. Muchos de primera firma que va a estar con ellos, van a estar practicando con ellos. Vamos a poner esa atención porque a final de cuentas es nuestro semillero. O sea, también si queremos tener en un futuro un buen equipo, tenemos que tener un buen semillero. Entonces, por lo pronto se va a poner a trabajar allá. Luis Carlos es un manager que nos metió tres veces a play-offs consecutivas. Es un manager joven. Y pues bueno, no he tenido la oportunidad todavía de sentarme a hablar con él porque hay detalles que hay que platicarlos. Pero Luis Carlos es un manager que puede seguir trabajando sin problemas aquí en Bravos. Como nuestro director general y yo. Esa parte es nuestra. Y ya si nosotros decidimos cambiar un jugador con Monterrey, ya sería en común acuerdo de ambas organizaciones. O sea, claro que ellos les antoja tener a Félix Pé, a Matt Clarke, a Carlos Rivero. Pero nosotros estamos muy conscientes, ellos también, que somos independientes. Y a final de cuentas, si hubieran querido esa temporada, se hubieran llevado a esos tres. A Clarke, a Félix Pé y a Carlos Rivero. Porque ya no clasificamos nosotros en la última semana. Entonces, en los últimos 15 días, ellos pudieron haber agarrado a esos jugadores para reforzar el equipo. Pero no queremos manosearlo. La verdad es que queremos que esto sea independiente. Y pues bueno, por esa parte, creo que estamos tranquilos aquí en León. Porque lo manejamos aquí. Desde aquí, desde nuestra gerencia directiva, de aquí lo manejamos nosotros. ¿Y cuál fue la otra, perdón? Lo de Luis Carlos. ¿Cómo calificas a Luis Carlos Rivera? Un manager que bueno.